Su gran red de repetidoras, en 107.1, transmite para toda Costa Rica, Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere. Hola amigos, bienvenidos a Paranduliando con el Gordo, en los 107.1 FM, Radio Actual. Hoy el lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar ganas premio y hacemos tu parodia. 30 minutos de alegría y ocurrencias, ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. Vengo a parodiar, porque el gordo viene a regalar, que no me para un día venimos a cantar, porque el gordo viene a regalar. Es lo que le digo, lo estoy inventando, este gordo vive regalando, por eso le canto, vengo parodiando. Porque el gordo sigue regalando, y le gusta regalar, oiga que sí. Conjuca al verbo. Saluda a su amigo el Campechenica, le está saludando, que yo traje mi guitarra, para pasarme la parodiando. Por eso que le digo, que yo voy pasando para adentro. Saludamos a Jimmy y Pérez, que no se escuchen a la Juela Centro. Por eso ya que le digo, con mi guitarra voy para adentro. Saludando a Jimmy y Pérez, que no se escuchen a la Juela Centro. ¡Joyería Primavera! En la joyería, en la joyería Primavera, donde va a encontrar lista de mercadería, mercadería de primera. ¿Dónde va a encontrar mercadería, mercadería de primera? ¡Jimmy Pérez, saludos! Si necesita platica, Jimmy y Pérez le soluciona el centro de la Juela. Y seguimos aquí parodiando para pasar bien animado. Tenemos a Mario Brizuela porque él es el invitado. Seguimos con la parodia para seguir bien motivado. Tenemos a Mario Brizuela, él es nuestro invitado. Y para pasarla muy bien, nada mal, del karaoke internacional. Para pasarla muy especial, del karaoke con sonido internacional. ¡Vaya Campeche! Eso Mario, seguimos contentos parodiando. Y ahora con la entrevista que el gordo le va a realizar. Mario con cara y buena gente, buenas cosas les va a contar. Para que lo vayan conociendo y que miren que el chaval lo tiene buen toque. Se la juega allá en la terraza, manejando el karaoke. Por eso venimos aquí, venimos aquí cantando. Y yo traje mi guitarra para pasármela parodiando. Saludamos a toda la gente que en este momento nos está escuchando. El que viene en el carro, el que está en la casa. O ahí en el último lugar breteando, por Dios. Ya con esta me despido, ya termino de parodiar. Aquí dejo al gordo regalón que al amigo Mario va a entrevistar. Ahora suelto mi guitarra y lo que voy a decir. Que el gordo se pone serio y hasta se me vino a corregir. Dice que no lo va a entrevistar, solamente te va a preguntar. Cosas de su vida y de su forma de bretear. Por eso saludamos a toda la gente que nos esté escuchando. Y ahora suelto mi guitarra porque el Campeche, pues ya está terminando. Él es la estrella de este programa. Se llama Campeche, 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 Nica. Si usted lo quiere tener en sus bodas, en sus cosas, allá en casita, en el bar. Nada más llame al 888-385-102 o a cuál es el teléfono, Campeche. O al 899-869-731. Queremos estar en su bar, Carabóque. Queremos estar en sus actividades. Llévenos de verdad que no somos caros, somos muy baratos. Y somos bien, pero bien locos. No, bien, bien locos. Es más, le vamos a dar una pista a los amigos de negocios, de restaurante que quieren llevarnos allá. Nos cuentan anécdotas graciosas de sus clientes para que ellos... No le cuente nada, nada de la mujer bonita porque lo deja sin mujer. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué es ese? Le es famoso. Campeche, Nica, famoso en todo Centroamérica. Pregunte por cualquier falda. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? No, no, no. Pero estamos a las 4 de la tarde, ya no estamos a las 10 como antes. Gracias.